La gaviota malvada, dicen que esta ave vivió hace muchos años, donde una gaviota llamada la peligrosa, y la dicen, toda la gente la llamaba así porque era una gaviota que lanzaba, era una gaviota malvada que siempre usaba un gorro, unos guantes, y unos guantes larguísimos. Y dice, y esa gaviota me negoció, tenía voz y podía hablar. Y esa gaviota negoció con una bruja, con unas tres, con una bruja llamada, llamada Anabela. Anabela era la peor bruja de esa ciudad, llamada Anabela era la bruja que vivía en Cúcuta, era la peor bruja de Cúcuta. Bueno, esa bruja ya me chiste, Anabela ya me chiste. Ella negoció con Anabela, con la bruja Anabela, y dijo, maldición de la bruja Anabela. Ella empezaba, un día dos niños estaban jugando al lado, un día dos niños estaban jugando balón, al lado de la cancha de Cúcutana, de Cúcutana. Entonces, la gaviota vio, una gaviota es blanca, pero esta gaviota era negra para estar, cuando esa gaviota vio a los niños jugando en la cancha, les echó un color horrible al balón. Cuando ellos vieron que el balón tuvo vida y se convirtió en una gaviota, entonces se asustaron mucho, no se convirtió en una gaviota. Y así la gaviota hizo el novio, era un gaviota, era un macho, era una gaviota macho. Entonces así, la gaviota estuvo el novio. Esa bruja, esa gaviota, esa gaviota, la gaviota vio otro balón, los niños jugaron con otro balón, porque los niños tenían otro balón, entonces ese balón les echó un color al balón y se convirtió en una gaviota. Y así la gaviota tuvo un hijo, entonces cuando los niños vieron lo que pasaba, entonces el balón correntó, mamá, mamá, afuera hay una gaviota que se paraba de la cancha y le echó algo y no se que le echó al balón que se convirtió en una, en una, en una, en una, y se convirtió en una gaviota. El primer balón se convirtió en una, en una gaviota, en una gaviota macho y la, y el otro balón pequeño que volvíamos a jugar se convirtió en una gaviota, en una gaviota grande, en una gaviota macho hijo. Y esa, y esa gaviota que ella se la convirtió. Venimos al internet, la gaviota negra de Cúcuta, según Wikipedia, ella abrigó por internet que es la gaviota de Cúcuta, de Cúcuta. La gaviota negra de Cúcuta, según Wikipedia, la gaviota cucutana nació en 1901. Bueno, ya está en 1950, bueno, esta gaviota es muy peligrosa porque siempre lanza hechizos, tiene una bola larga por dentro y tiene una bola mágica por dentro y tiene poderes mágicos. Y además tiene una, una gorra, unos guantes mágicos que le dan poderes. Y así puede transformar tu cable, hacer cosas en, en un, en un, en balón, en, en gaviotas. Como tengan mucho cuidado porque también los convierte en bolas de vidrio y se las deja. Y si, y si esa galleta lo deja quiebrar, se muere porque lo convirtió. Y no tengan mucho cuidado con esa gaviota malvada. Esa galleta ahora tiene 49 años. Dije que. Entonces la, la gente se asustó mucho cuando descubrí esa galleta que un día un bebé, un bebé está caminando con la mamá y ella, y ella, y ella, y esa galleta vio al bebé y lo convirtió en una galleta bebé. Y a la, y a la, y a la mamá la convirtió en una, en, 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 en su mamá. Entonces esa galleta ya tuvo familia. Toda la galleta que tuvo, ya, ya la gente que se transformaba en gaviotas ya no se podía recuperar porque esa, ya no había, forma, la única que tenía poderes esa galleta que tenía unos guantes. Entonces, Juan, la mamá se quedó convertida en una, en una, en una galleta. Cuando, la, toda la gente que veía esa galleta la convertía en un, en un, en un, en un, en un, en, en, en una, en una galleta. Esa ella vio, vio un jardín y en el jardín vio un profesor y muchos niños. Entonces, los transformó en gaviotas. Entonces, los, los transformó, entonces los transformó en puras gaviotas. Dos niños en gaviotas, hijos. Y la profesora en gaviotas, en una galleta hermana. Entonces, toda la gente vio que, todas las gaviotas que vivió, eran, la gente de Cúcuta, que era esa galleta, iba a comer, toda la gente de Cúcuta, la, toda, la mayoría de gente de Cúcuta, la, toda, la mayoría de gente de Cúcuta la convirtió en gaviotas. Entonces, cuando la, una señora llamó, cuando en la, en la alcaldía de, 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 de Cúcuta pidieron que lo que pasaba, llamaron a, a la policía de Cúcuta, a la policía colombia, 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 nacional de Cúcuta. Trili, aló, buenas tardes. Hola, a la sala, a la, a la, a la alcaldía de Medellín, ve a la alcaldía de Cúcuta. Acá hay una gaviotas que, como que toda la gente, que la mayoría de gente que había convertido en, que la mayoría de gaviotas que había acá negras, es gente que convertía en gaviotas. Y por eso es culpa de una, de una, de una gaviotas que tiene unos guantes que le dan poderes. Bueno, los policías intentaron atrapar esa, esa gaviotas y por fin la pudieron atrapar porque le hicieron una jaula. Esa jaula está enjaulada. Entonces, entonces, él puso la jaula en el piso y llamaron a la gaviotas. Sí, 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 y se escondieron. Y la gaviotas ya, y que se lo encobriendo. Cuando la gaviotas ya, que había una trampa y pensó que había comer ahí, se entra a la jaula. Y eso es, la atraparon. Entonces, ya, entonces, ella vio que iba a salir, pero la taparon. La llevaron a la alcaldía, en la alcaldía la abrieron. Y la tuvieron que echar, y la tuvieron que, entonces, esa jaula la metieron al, al horno, trin, por, a 180 grados. Trin, uno, ocho, uno, cero, uno, ocho, cero. Entonces, cuando abrieron el horno, trin, trin, la gavieta se quemó toda. Entonces, la pudieron, la pudieron quemar. Entonces, por fin, le pudieron quitar los guantes. Todos los, todos los, la pidieron, pero cuando cogieron los guantes, los guantes ya eran blancos normales. Pero, cuando, ya, 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 el tiempo se acabó de esa gavieta, ya no sé cómo hizo, se, 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 cobró vida otra vez. Entonces, salió. Entonces, dijo que le darían los guantes o no. Entonces, le tuvieron que devolver los guantes en todo. Y así fue la historia de la gavieta. Hasta el próximo, adiós, amigo, chao. Hasta el próximo video. Y así fue la historia. Esa gavieta. Esa gavieta ya se murió. La volvieron a calentar en el horno. Y. Y así fue la historia. Adiós, hasta pronto. Y así fue la historia.